Hey Pride, turn your shit up, I wanna hear it loud and clear Yo, a cada rato los oigo hablando la misma cosa Cabrón, ellos juran que tienen a todas de esposa A mí me dicen que yo soy reina, que yo soy diosa Y eso que yo nunca planeé hacerme famosa No sabe qué dice y no sabe de lo que habla El pensamiento es blanco, plano como una tabla Repite las frases y dice cosas sin sentido Ya he servido pa' algo, tú pa' nada has servido Con el mismo flow en todas las canciones A ese paso vas a tener que vender riñones No lo hago por dinero, pero si fuera el caso Ganaría millones y el bill lo despedazo Aquí no hay piedad, papi, no te me confundas Hacerme guerra es como cavar tu propia tumba ¿Dónde están las botellas y que viva la rumba? ¿Dónde están las botellas y que viva la rumba? ¿Dónde están las botellas y que viva la rumba? Solo 16, la mucosa que retumba Solo dale play, la mucosa y se les derrumba Fufu, corona, primera, nunca es segunda Agarra, chapa, los pongo a velar la cumbia Aquí no entran, los dejo bajo la lluvia Rápido, pana, nunca voy lento Si no tengo un cuento para contar lo invento Hecho tanto sin un pelo arrepentimiento Soy la que suelta un tema y los pone bien contentos Soy la que siempre llega y con mi flow los ahuyento Soy violento, no soy pero me tocan y están muertos Lo siento, quiero dinero y en abundancia Ah, quiero dólares, quiero ganancia Ah, nunca me he quedado, se gradúa la vacancia Próximamente Fufu aparece en Francia Yo siempre busco algún tipo de revancha Me van a decir que dejan goles en su cancha Porque no se fija cuántos fue a parir la chancha Y es que a mí me escuchan y de una vez se enganchan F-U-F-U, shit, tengo flow, tengo lírica, tengo actitud Dale, F-U-F-U, shit, tengo flow, tengo lírica, tengo actitud Fuera F-U-F-U, shit, tengo flow, tengo lírica, tengo lírica, tengo lírica, tengo lírica, tengo lírica y tengo lírica, yo quiero ganancia Magic on the beat, ay, ay, ay Double A-I shit, Papa Oso, PSD Music